Después de que mi servidor tuviera casi una semana pagada, literalmente creo que duró una cosa de 6 días pagados, fue por un hackeo entre muchas comillas. ¿Qué digo esto? Bueno, de hecho ya se lo voy a explicar, así que déjenme ponerme el texture pack y ya volvemos. Ok, ya me lo puse. Como les digo, entre muchas comillas lo hackearon, porque en realidad no llegaron a hackear el servidor, sino que hackearon el servidor de Discord. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Este video lo voy a hacer porque hay muchas personas que no saben por qué realmente se pagó el servidor y hay mucha gente que está diciendo que hackearon el servidor, que no sé qué. Que no sé cuánto y acá les vengo a explicar todo. De hecho voy a traer la moda de Mario Box para estar jugando y bueno, contarles un poquito de las cosas. También voy a poner familiar en los nuevos kits mientras que les explico qué pasó con el servidor y tal. Como les decía, todo fue entre comillas porque realmente al servidor, o sea, en Minecraft lo que es en sí, no llegaron a hackear nada. Lo que sí quiero aclarar algunas cositas que a lo mejor hay cosas que me voy a equivocar un poquito, a lo mejor no es cierto del todo. Porque bueno, me estoy equivocando un poquito, falta de información. Pero quiero decir que al servidor de Minecraft, por ejemplo, no lo hackearon. O sea, el servidor no sufrió un hackeo, o sea, nadie entró al servidor, o sea, nadie entró al servidor con la cuenta de algún owner o por el estilo y empezaron a grifear todo. No, no pasó eso, no llegaron a hacer nada de eso. De hecho, tampoco llegaron a entrar a la base de datos del servidor, o sea que los datos de las personas están a salvo, así que quédense tranquilos en ese tema. Entonces, Valen, ¿qué fue lo que pasó? De hecho, ahora mismo les voy a explicar qué fue lo que pasó realmente. Lo que pasó es que hackearon el Discord y tampoco lo hackearon, sino que fue que aprovecharon de un error de configuración. Había algo mal configurado, si no me equivoco, creo que fue un bot o algo así, Discord estaba mal configurado. Entonces, lo que pasó es que aprovecharon ese bot y se dieron permisos para borrar canales y crear canales. Lo único que hicieron, entonces aprovecharon para poder, bueno, lo mismo que estoy diciendo, crear. Y bueno, como dije, aprovecharon un mal error que había en el Discord y bueno, se dieron permisos. Fue lo único que pasó. Entonces, Valen, ¿por qué estuvo pagado tanto tiempo el servidor? Lo que pasó es que metieron un nuevo plugin, un nuevo sistema de anti-hackeos, por si la duda, por si algún día hackean Prisma, lo que es Minecraft, no lo puedan hackear. Porque literalmente acaban de meter un plugin, que bueno, no les voy a hablar tanto del plugin, porque obviamente como que nos cagarían a nosotros. Pero es un plugin literalmente muy WTF. Es un plugin que nunca vi en ningún servidor y es muy difícil que lo hackeen. Entonces, estaban metiendo ese nuevo sistema de plugin, digamos, solamente para los staff. Los usuarios no tienen que hacer nada, es solamente para los staff. Así que, nada, está bastante increíble, pero el plugin sí tenía algunos bugs y tal, entonces lo estaban arreglando. Por eso tardaron tanto tiempo en abrir la network. Y después, supuestamente, iban a actualizar la modalidad de Simpsons Box, que al final no la terminó actualizando. Yo creo que lo van a meter en unos días la actualización, porque creo que estaba pendiente. Ahí no tengo tampoco tanta información, pero creo que sí quedó pendiente. Así que yo creo que en cualquier momento tendrían que meter esa actualización. Así que, nada, como dije anteriormente, lo que tardó un montón de tiempo fue ese plugin que lo estaban configurando para que no hackeen el servidor el próximo día. Si algún día quieren hackear, que eso es lo que no lo pueden hackear. Entonces, nada, solamente fue eso. Literalmente, el servidor no fue hackeado. No destruyeron ninguna parte del mapa. De hecho, está todo intacto. Todos tenemos nuestro inventario y todo por el estilo. Así que, nada, solamente entren a Prisma y disfruten que ya está abierto. Como fue mencionado anteriormente, ha sido una semana que literalmente no se juega a Prisma. Así que lo que voy a hacer es sentir a mí esta poción de fuerza para el techo. Y ver si puedo matar a algunas personas. Que encima tengo 1037 kilos. Así que vamos a ver si puedo matar a algunas personas por acá. Que encima hay un nuevo kit en Mario. De la cual yo no lo tengo aún. De hecho, no estuve jugando casi nada. Entonces, el kit yo no lo tengo. De la cual, si yo creo que viene uno de esos kits chetados contra mí con fuerza 2. Yo creo que sí me termina matando. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Por ahora, las personas están volando bastante. Lo que pasa es que están todos farmando su kit. Entonces, sí o sí, tengo que alejarme a meterme en las minas chetadas. Por ahora, si puedo matar a uno. Yo creo que con matar a dos o tres estoy bastante bien. Por ejemplo, acá abajo tengo dos personas. De la cual, yo creo que si le pongo una tela de araña, puedo matarlo. El objeto que tiene un rango, bueno, un kit copa, mejor dicho, en un rango. Y creo que va a estar excelente para matarlo. Pero es que los compañeros se van a ir volando bastante. Lo que sí estoy viendo es que están todos con kit. Bueno, este no tiene un kit. Uy, este no tiene un kit bajo. Este tiene un kit bastante alto. De la cual, si lo llego a matar, va a estar excelente. Pero es que no. Sale volando la gente. Así que ahí va a estar un poquito difícil. Y tengo que seguir buscando. Por favor, que hace una semana que no juego Prisma. Tengo ganas de pepear. Así que tengo otra poción de fuerza 2 por acá. Y vamos a ver si puedo dropear a alguna persona por acá. Que son un montón. Así que vamos a ver si puedo matar, por ejemplo, a este compañero. Creo que tiene un kit Bowser. Pero siento que no le estoy sacando tanta vida. A lo mejor tiene el nuevo kit chetado. Pero no le estoy sacando nada de vida. Encima no tengo manzana en 8. De la cual, eso va a estar un poquito peligroso. Porque puede ser que me termine matando por eso. Bien, acá abajo estoy viendo personas. De la cual creo que los puedo... Uy, hay uno que está medio laggadito. Así que yo creo que lo voy a... Sí, lo enganché. No está laggadado, pero lo enganché. De la cual está excelente. Y terminamos matando el primero. Así que vamos a ver si puedo matar a uno más. Que estaría super feliz. Y aunque si llego a las 1040 aquí, él estaría excelente también. Pero va a estar un poquito más difícil. Porque las personas están volando bastante. Y encima este compañero... Ay, se quedó a dos hits, yo creo. Como la gente está volando mucho. Porque igual entiendo, están farmiendo de vuelta. Lo que voy a hacer va a ser aceptar duelos que me está mandando la gente. La cual estoy viendo que acá uno me mandó. Así que se lo vamos a aceptar. Y vamos a PDP. Ahora vamos a ver si el compañero quiere postar algo. Solamente quiere hacer un 1 vs 1 amigable. Yo creo que quiere hacer un 1 vs 1 amigable. Así que yo solamente lo voy a aceptar. Y vamos a esperar que el compañero reaccione. Sí, por lo que estoy viendo, el compañero solamente quiere hacer un PP amigable. De la cual me parece bastante bien. Voy a usar esto por acá. Yo más o menos mi inventario lo sé usar. Algo tal que hacía. Así está todo a mano. Así que tomo esta poción de fuerza 2. Porque no quiero dropear. Obviamente también voy a comer una manzanita de oro. Y vamos a ver si el compañero está por estos lados. Yo creo que sí lo podemos llegar a matar. Encima no tengo tantos cohetes. Y tener mucho cuidado con esto. Por ahora el compañero recién se está poteando. Así que yo creo que tenemos una ventaja bastante grande de él. Encima creo que le voy a romper el tótem. El compañero rompe a tótem. Sí, popetote. Compañero, por favor. No, lo llevé. Y me acabo de llegar. No puede ser. Como me sacaron del duel. Sí, sí, tengo que buscar una kill. De la cual estoy viendo que acá se están partiendo su madre. Sé que vamos a ver si puedo matar a alguno. Pero va a estar un poco complicado. Porque la gente, como les digo, está volando bastante. Igualmente entiendo que vuelen. Porque la mayoría está farmando cosas y tal. Encima me está haciendo un Bowser. De la cual el compañero este me parece que va a morir. Lo que tiene manzana en 8. Yo no tengo. Pero nací. Me la voy a jugar a morir. Si lo puedo llegar a enganchar. De la cual lo llegué a enganchar. Y no. Se salvó por nada, amigo. Lo tepeó literalmente. No. Le acaba de salvar el servidor. Qué suerte que tiene. Ah, amigo. Acaba de volar prima. Pero no estoy pegando ninguna. Estoy viendo que acá hay un compañero. De la cual tiene algo. Creo que copa. Si no me equivoco. Así que bueno. Copa no era. Sí, sí era copa. Así que a morir se lo puedo matar. Pero está un poquito complicado. Estoy viendo que acá hay otro jugador por este lado. A morir se lo engancho. Lo acabo de enganchar. Excelente. Tiene que morir porque lo enganché. Excelente. Es imposible que se escape de este lado. Así que compañero. Lo siento. Me va a dar tu kill en 3, 2, 1. Y terminó muriendo. Excelente. GG. Así que vamos a ver si puedo llegar a las 1040 kills. Así que yo creo que voy a limpiar un poquito el inventario. Importante. De hecho lo voy a dejar en el cofre comunitario. Porque bueno. Alguna persona se lo lleva. Así que dejamos todo esto por acá. Así que nada. Espero que lo disfrute. De hecho. Ni siquiera duró un segundo. Que ya me lo sacaron. Así que tiramos 1% de esfuerzo. Y vamos a ir a la guerra. Siendo que allá abajo hay 3 personas. Pero no sé si es un clon aquí. Y uno me pegó por la espalda. Así que vamos a ver si puedo matar. No. Pero lo que pasa es que me están pegando. Así que este compañero tiene mi skin. No entiendo por qué me está pegando. Pero compañero. Creo que vas a morir por pegarme por mi espalda. Y ojito. Está un corazón. Y lo terminé matando. Excelente. Literalmente me hice la 1040 kill. Rapidísimo. Pero no entiendo por qué me estaba pegando. Si tenía mi skin. Pero bueno. Tenía mi antigua skin. Pero tenía mi skin. Así que vamos a ver si puedo matar. Por ejemplo. Este compañero por acá. Que decía. Murió de un hit. Y estaba farmando por mí. Y estoy viendo que había otra persona. Pero. ¿Qué está pasando? Todos me están viniendo con el hit súper bajo. De lo cual esto me parece excelente. Porque así voy a poder hacer más kill. Pero el compañero. Está volando. Y no puedo irle. Igualmente si lo llego a trapear. Creo que lo mato. Pero el compañero. Ay. Se fue volando. Casi lo mato. Uy. Acabo de ver algo súper interesante. Y es que hay un jugador. Que puso. Alguien duelo. Apostando a cosas. Bowser. De la cual. Creo que solamente tengo mi afilado. Así que voy a mandarle duelo. Vamos a poner. Barra duel. Osito. Gominola. Vamos a ponerle un Wario. Y vamos a ver si el compañero. Se anima a pepear. Si me acepto el duelo. Contra el owner. De hecho. Acaba de aceptar. Así que vamos a ver. Que puso. Puso. Un afilado. De la cual. Lo que voy a hacer. Es decir. Tirarme. Uy. Esperen dos segundos. Porque me están llenando el inventario de muras. Así que tiramos esto por acá. Voy a mandarle duel de vuelta. Voy a poner Wario. Y espero que me acepte rápido. Por favor. Compañero. Aceptamente. Que me llene el inventario. Que dejamos el afilado Bowser. Se relijo afilado. Aceptamos. Y ojito. Que se viene. Un duelo interesante. Uy. Espero poder ganar esto. Porque es con un afilado Bowser. Así que esto me sirve un montón. De la cual. Voy a dejarme una manzanita por este lado. Voy a ponerme los totems. Que encima acá ya no tengo totems. Voy a dejarme esto por acá. Voy a ponerme. Bueno. Tomarme una poción de fuerza 2. Me tomo esto. Voy a ponerme el otro totem. Como una manzana de oro. Y ojito. Que tengo solamente dos PP ítems. Así que yo creo que la puedo intentar ganar. El compañero está por acá. Tiene 170 kills nada más. Así que yo creo que si la puedo hacer. El compañero no tiene tantas kills. Yo tengo 1041. Literalmente le. No, no sé. Ya le paso un montón de veces la kill. Así que a ver si lo puedo matar. Por ahora creo que estoy ganando. Le estoy ganando con bastante vida. Pero el compañero está volando. No se la tiene que jugar tanto. Porque este PP son por cosa Bowser. Pero el compañero la verdad que está jugando un poquito raro. Vamos a ver si lo puedo. Uh. Lo trapeé. Lo trapeé aquí. Lo acabo de trapear. Pero el compañero no. Es que se la va a pasar volando. Y va a tratar súper peligroso. A ver. Por ahora está allá arriba. No creo que baje. Así que tengo que esperar un ratito. Vamos a comer. No. Acabo de tirar. No. Tire mi trap. Qué pendejo que soy. Ok. Tire la trap sin querer. Entonces no pasa nada. Porque ya me quedé sin trapearlo. Así que bueno. Tengo que usar si así hasta la araña. Pero creo que lo puedo llegar a matar. Pero pasa que el compañero está volando un montón. Que ojito que lo acabo de trapear. Pero no. Es que está volando. Y se la va a pasar volando. Ah. El compañero está hace rato volando. La verdad que esto no me gusta nada. Porque se la va a pasar volando todo el tiempo. Encima. Ven. Le doy dos hits. Y se la pone. Se pone a volar. Entonces esto es un dolor de muela. Sinceramente. Porque no quiero que vuele. Porque obviamente quiero terminar el universo 1. Y ganarme su filo Bowser. Porque esto está más que claro que la gano yo. Pero por ahora. Literalmente le doy un hit. Y se pone a volar. No sé cuál es su estrategia o qué. Pero sinceramente no me gusta nada. Estoy viendo que se tiró una Golden Head. De la cual no pasa nada. Porque se la puedo tanquear. Aunque me está sacando bastante vida. Así que con esta manzana por acá. Pero veis yo acabo de volar. Y bueno. Literalmente volé porque no tenía vida. Pero el compañero le doy dos hits. Y ya se pone a volar. De hecho yo creo que ahora mismo le voy a dar. Dos hits más y se va a poner a volar. Voy a usar la Golden Head. Porque le está sacando bastante vida. Creo que lo puedo llegar a dropear. Y ojito que tiene un totem en la mano. No pasa nada. Ojito que le rompí totem. Rompió otro totem. A ver si lo puedo matar. Y está medio oscura. Y termine ganando. No sé qué acaba de pasar. Pero gané. Y me acabo de llevar dos afilados Bowser. Excelente. GG. Amigo. Qué manera de comenzar un Prisma. Así que nada gente. Espero que les haya gustado el video. denle like, comenten y suscríbanse. Y nos estamos viendo. Así que nada. Los espero acá en Prisma de vuelta.